Música Hola a todas bienvenidas En el video de hoy les voy a estar mostrando Como aplique mi maquillaje de principio a fin Es un video mas o menos como maquillate conmigo Pero no les voy a estar este explicando Lo que voy a estar haciendo porque no es un tutorial Solamente es un video de como me maquillo de principio a fin Sin cortes Pero aquí les voy a estar dejando Los tonos y los productos que estuve utilizando A mi en lo personal me gusta ver este tipo de videos Ver como las demás chicas se maquillan Que productos usan Y todo ese rollo que nos encanta ver Espero y les gusten Y déjenme saber abajo en los comentarios Si quieren que les haga mas de este tipo de videos No es un tutorial pero después les puedo hacer Tutoriales así hablando especificamente Este las cositas que hice Pero como les digo este es solamente Un arreglate conmigo Pero en cámara rápida Y sin tanto bla 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 Pues sin mas que decir Las dejo con el video Muchisimas gracias por ver Y nos vemos en el próximo video Hasta luego ¡Suscríbete! 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 Gracias por ver el video. 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 Gracias por ver el video.